El diputado Juan Vázquez tiene la palabra el diputado Juan Vázquez. Gracias, Presidente. La verdad que para los santacruceños este es un tema muy preocupante. Acá en mi banca está la bandera de Santa Cruz porque este es un problema que no tiene que ver con ideologías políticas partidarias. Santa Cruz es la provincia que mucho aporta al Estado argentino, la quinta en importancia. Esta bandera es sufrimiento, esta bandera es viento, esta bandera es coraje pero esta bandera es trabajo, esta bandera representa al petrolero, esta bandera representa al de la pesca, esta bandera representa a esa Santa Cruz que un gobernador con mucha visión de futuro ya nos hablaba de la represa sobre el río Santa Cruz y de la mega usina. Que es cierto que no las pudimos terminar porque perdimos las elecciones y nos hacemos cargo y reconocemos y estamos para ayudar al gobierno que sea que tenga buenas intenciones para con la Santa Cruz. Pero no fue lamentablemente el gobierno que venía a potenciar las instituciones y poner en valor la democracia, la república, si no muchos lejos. Mucho peor nos hizo, mucho daño nos hizo este gobierno de los santacruceños. Yo podría enumerar infinidades de recursos que nos quitaron desde el impuesto a la soja que se lo llevaron 5 que forman parte de la Argentina, más de 7 mil millones de pesos, esos 5 que integran los grandes pools de soja y por eso santacruceños sabemos en dónde están los centros productivos por excelencia del país y qué es lo que hace un gran pool de soja cuando el propio Estado le da las ventajas comparativas para que ganen más plata. Podría hablarle de la plata que nos quitaron del impuesto minero, más de 3.500 millones de pesos perdió el Estado argentino. Podría hablarle de casi 400 millones de pesos que perdió el Estado santacruceño por el famoso reintegro por puertos patagónicos. Y hoy nos da mucha tristeza los que nos vienen a hacer con las tarifas. Pero esto se sabía, hay muchos hipócritas o hipócritas que votaban el presupuesto sabiendo el daño que le hacía Santa Cruz, porque Santa Cruz era la provincia que menos 19% recibía, después iban a exigirle al gobierno provincial que le dé soluciones a estos problemas. como es hoy el tema de las tarifas. Mire, Presidente, usted sabe que Santa Cruz, Ushuaia, Chubut, como provincia patagónica tenemos que soportar temperaturas que van a ver hasta los 30, 35 grados bajo cero. Y para que usted tenga una idea, este ticket factura es de 15 días atrás, 3.100 pesos, pagamos un cilindro de gas de 45 kilogramos que si lo usamos para calefacción solamente nos dura 3 días, queridos diputados, 3 días. Pagamos en el mes de enero una boleta de gas de 8.000 y hasta 12.000 pesos en el mes de enero, Presidente. E imagínese lo que va a ser ahora en invierno con temperaturas bajo cero. Por eso me duele como santacruceño cuando algunos pícaros nos vienen a decir que pagamos sueldos de hambre. Y es cierto, hoy los sueldos y la plata no le alcanza a nadie. A nadie le alcanza la plata producto de las medidas económicas del gobierno, del gobierno de Mauricio Macri y su gente. Y cuando nos decían que pagábamos sueldos de hambre, créanme, y yo he sido intendente por varios periodos, sé lo que se siente cuando el recurso es escaso. Diputado. Permítame, Presidente. Por favor, le voy a pedir un minuto más. Este es un tema muy triste para los santacruceños. Yo sé lo que se siente cuando el recurso es escaso. O cuando nos dicen a la gobernadora, como recién escuchábamos en este recinto, que paga sueldos de hambre. Es lo que podemos pagar. Pero yo podría decirle que sueldos de hambre es lo que paga el hipertehuelche, que paga 16.000 pesos y lo paga hasta veces de tres cuotas. Esos son sueldos de hambre. Son aquellos mismos que nos venían a enseñar políticas a nosotros. Son aquellos mismos que hoy nos piden que nos hagamos cargo de todas las decisiones políticas que el gobierno nacional toma para con Santa Cruz. Humildemente le decimos que nos reintegren los recursos que nos sacaron desde el día que asumió Mauricio Macri y podemos hacernos cargo. Como también le decimos que nos hicimos cargo de todos y cada uno de los despedidos que nos echaron en cada uno de los lugares de la provincia de Santa Cruz. 1.200 despedidos del petróleo. 1.200 despedidos de ICRT. Y ahí está uno de los proyectos más importantes del gobierno peronista que tenía que ver con poner en marcha la mega usina de Río Turbio, que era darle valor agregado al carbón y contribuir con el sistema energético al Estado Nacional. Y no fueron capaces de terminarlo. Quedó en un 87%. Pero ahora seguramente se van a preocupar porque saben que en Santa Cruz es en donde el Presidente tiene la peor imagen del país. Más de un 85% de rechazo producto de las políticas del gobierno nacional. Entonces permítanme pedirle perdón a los habitantes de la querida provincia de Santa Cruz en nombre de la política por las decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri, muchas veces asesorado por los políticos de Cambiemos para perjudicar a Santa Cruz. Esa es la verdadera realidad de lo que nos está pasando hoy en nuestra querida provincia de Santa Cruz. Y termino, que nos castigaron por el solo hecho de haber dado dos presidentes a esta Argentina. Y para demostrar, como dice el gobierno de Cambiemos, que éramos lo peor que le podía pasar a la historia de nuestra querida Argentina, era un gobierno peronista. Ahora dentro de muy poquito tiempo, el pueblo de Santa Cruz, así como fuimos capaces, a pesar de todo lo que nos hicieron, de ser una de las provincias de que más trabajó para que haya menos pobre en esta querida Argentina. Le vamos a decir que vamos a volver a ganar las elecciones porque tenemos dignidad, tenemos principios y no negociamos nuestras convicciones. Gracias, presidente.